Cuando todos me dejen y se vayan Cuando estoy solo en un mar tarmentoso Mientras las olas me golpean con fuerza Toma mi mano y nunca me dejes Mientras las olas me golpean con fuerza Toma mi mano y nunca me dejes Cuando me caigo en la calle Cuando todos pisan mi cuerpo Cuando estoy solo en un mar tarmentoso Ven ahí solo Toma mi mano y nunca me dejes Cuando estoy solo en un mar tarmentoso Toma mi mano y nunca me dejes Me pongo de pie contigo Me levanto del suelo contigo Puedo desafiar al mundo contigo Como mi mano y nunca me dejes Me pongo de pie contigo Me levanto del suelo contigo Puedo desafiar al mundo contigo Toma mi mano y nunca me dejes Puedo desafiar al mundo contigo De noque oscura cayó sobre mi cabeza Mis esperantes están fuera No tengo en un mar tarmentoso contigo Si yo solo a ti Toma mi mano y nunca me dejes No tengo en nadie Si yo solo a ti Toma mi mano y nunca me dejes Toma mi mano y nunca me dejes Toma mi mano y nunca me dejes